A.C.B.C. es una banda magistral, ejemplar, genial A.C.B.C.B.C.B.C.7 es un grupo hard rock con alternativos de blues rock formado en Sydney, Australia en 1973 por los hermanos Malcolm y Angus Young Vendidos tienen millones de álbumes en todo el mapa Tanto es así que se le acredita el disco de uranio título que se le da a bandas y artistas con más de 50 millones de discos vendidos y solo lo tienen menos de 7 bandas y artistas en toda la historia de la música sin importar sus estilos esta es una lista de datos que quizás no sabías de ACDC y es por ello que le di el título a este video de ACDC Capítulo 1 No puedo hablar de ACDC sin primero citarlo al que por seguidores en todo el mundo es aclamado por muchos fans recordado el señor Ronald Berford Von Scott nacido en Escocia el 9 de julio de 1946 y fallecido en Londres, Inglaterra Scott fue el segundo vocalista de ACDC murió una madrugada fría de martes 19 de febrero de 1980 a la edad de 33 años fue introducido al salón de la fama del rock and roll muchas son las especulaciones por su muerte se dice que hasta hace poco se llegó a suponer que el compañero de Farra con quien se lo encontró muerto nunca existió tal es así que hay versiones oficiales que dicen que la causa de muerte fue intoxicación etílica y muerte accidental broncoaspiración es decir, se ahogó en su propio vómito sumándole hipotermia un dato loco sobre el deceso de Von es que Angus dijo lo siguiente Von no hubiera pegado una patada en el culo si nos hubiéramos separado hasta el propio padre de Scott Scott dijo deben continuar con ACDC son jóvenes están a punto de tener un gran éxito no se pueden rendir ahora durante una gira de la banda en 1985 un gran fan de la banda llamado Stephen King si, el mismísimo escritor de novela de terror se comunicó con la pandilla para pedirles permiso y utilizar algunas de sus canciones como banda sonora de la película La rebelión de las máquinas pero esto no quedó tan solo ahí también le propuso al grupo de qué posibilidades había de que hagan nuevas canciones especialmente para la película a la cual la banda no tuvo ningún problema en aceptarlo y es así que dieron vida a canciones pegadizas como ¿Quién hizo quién? por su traducción al español y dos instrumentales más como DT y Chase The Haas ¿Tenés idea quién vio por última vez con vida a Bon Scott? fue este señor llamado Alistair Kinnear y según la versión oficial luego de una noche de copas y una gélida madrugada de 19 de febrero de 1980 Kinnear dejó durmiendo en alto estado de ebriedad a Scott en un auto Renault 5 para así encontrarlo luego de un rato muerto desde ese día este pesadillesco resultado atormentaba su mente por otro lado orígenes oficiales dicen que el señor Alistair desapareció en alta mar en 2006 actualmente está declarado como muerto pero ¿cómo desapareció? aparentemente partió a Marsella, Francia con su pequeño yate de madera junto a dos hombres en julio de 2006 según cuenta su hijo durante varios días los guardacostas buscaron el yate sin éxito desde ese entonces hasta ahora jamás se lo volvió a ver ¡Suscríbete al canal! Ricardo Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 fue el más pequeño de un matrimonio con cinco hijos padres Mercedes y Julián Ramírez eran dos inmigrantes mexicanos que con los años dieron vida a quien sería más conocido años por venir como el asesino Richard Ramírez teniendo películas sitios web temáticos biografías y mucho más material por larga lista de asesinatos cometidos sumando a muchas violaciones te preguntarás ¿pero qué tiene que ver esto con ACDC? simple este hombre asesinaba a sus víctimas siempre vestido con una camiseta y gorra de lavanda al mismo tiempo que escuchaba obsesionadamente con su Walkman la canción Poder Noche por su traducción e interpretación al español por este motivo al grupo ACDC le atribuyeron parte de la responsabilidad de los hechos cometidos por este individuo acusándolos de seguidores del diablo actualmente Ramírez está en el denominado corredor de la muerte de la prisión de San Quintín y si eres de las personas morbosas que le gusta estas clases de historias en la descripción encontrás un link directo a una muy bien detallada bio de este asesino Malcolm Mitchell Young nacido un 6 de enero de 1953 fundador de la banda guitarrista compositor y vocalista este señor lamentablemente hace no mucho se le declaró demencia por ello su retiro permanente de la agrupación musical ACDC por otro lado los datos que pude conseguir sobre tan admirable músicos son varios y muy interesantes tales como él como los miembros fundadores de la banda están incluidos en el salón de la fama del rock and roll en 2003 que sus legados e influencias corren por los años 1950 entre el rock and roll y el blues asimismo debo mencionar que pese a estar a la sombra de su hermano menor Angus Young tiene mucha responsabilidad encima tales como la amplia extensión de sonido el desarrollo de los riffs la composición de la gran mayoría de las letras y la producción del material discográfico del grupo en simples palabras Malcom era quien tomaba las decisiones grandes y quien dirigía si los fans presentes me permiten la denominación lo hacía desde las sombras hablemos de los miembros y vaya que es larga la lista a continuación te mostraré el pasado y presente de los músicos que pasaron por ACDC Mark Evans es un bajista australiano periodo de actividad en ACDC 1975 hasta aparentemente luego de un show por el 1977 fue despedido de la banda tras diferencias personales con Angus y Malcom Simon Wright batero de la banda desde 1983 hasta 1989 se retiró de la banda para unirse a Bio Dave Evans de origen galés el primer cantante de la banda ACDC cuando cumplió 17 años se mudó a Sydney lugar donde conoció a los hermanos John con los que formó parte de la agrupación del Rayo periodo de actividad de 1973 a 1974 George John hermano mayor y mentor de guitarra de Malcom y Angus tocaba el bajo en la banda de sus hermanos menores y su periodo de actividad fue de los años 1974 a 1975 Alexander John otro hermano más de la familia John quien toca el bajo Alex decidió quedarse en el Reino Unido y no seguir a su familia a Sydney formando con el tiempo su propia banda Colin Burgex primer baterista de ACDC su periodo de actividad también fue corto solo desde 1973 al 74 Gary Van Grint contrario a la foto que ves fue el primer bajista de ACDC y otro que tuvo un periodo corto dentro de la misma desde 1973 al 74 Neil Smith había militado en la banda de ACDC en poco periodo de actividad solo en 1974 un año antes de la aparición del primer álbum de la banda Alta Tensión Rob Billy se unió a la banda en abril del 74 como bajista Rob fue miembro de ACDC durante la grabación del álbum Alto Voltaje pero el crédito de participación se lo dieron al hermano mayor de los Young a George para no hacerte aburrido esta parte te digo que es tan larga la lista que te invito a la caja de descripción de este video a ver el enlace directo de un sitio en donde encontrarás super detallado cada periodo e integrantes que alguna vez portaron el nombre de ACDC damas y caballeros les tengo que decir que es secamente imposible resumir la historia al completo de semejante banda en un video corto para este sitio y no soy un flojo para buscar información de esta agrupación solo te pido que pienses por un momento en darte idea de como una banda de tal porte y magnitud como ACDC y su más de 40 años de historia puedan definirse en un solo capítulo sin dudas tiene un gigantesco arsenal de información aún por contar si te gustó el video comparte dale me gusta y suscríbete al canal mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos ¡Gracias por ver el video!